¿Qué es la primera oportunidad laboral? Es sumamente importante. Y seguramente irán destinados a diferentes tareas de mantenimiento, no solamente en la capital departamental, sino también en el municipio, alguna junta local. Exacto. Habrá en todas las localidades del departamento, jornales solidarios, en todas las juntas locales y las alcaldías, y por supuesto acá en la ciudad de Tacuarembó. Y básicamente, ahora sobre todo que está la caída de la hoja en el otoño, para mantener limpia la ciudad es sumamente importante, y todos los centros poblados. Y después, bueno, colaborando y ayudando en todo lo que es las funciones sociales y lo que requiere la sociedad en diversas materias. Así que ellos van a ir a distintas direcciones con ese fin, con ese cometido, de tratar de fortalecer las diversas áreas de servicio. Así que, bienvenidos sean. Y bueno, son 312 cargos, 5.000 inscriptos, lo cual también pauta las ganas de trabajar de mucha gente y la necesidad que tiene mucha gente también del empleo. Muy bien. Para finalizar, cambiando de tema, este 24, día de los municipios de América, ¿la Intendencia no estará atendiendo al público? No estará atendiendo al público. Aprovecho de desearles un muy feliz día a todos los compañeros municipales. La idea es que, bueno, los municipios, es la fecha de festejo, los municipios de América y la Intendencia Departamental no va a cumplir servicios, solamente va a cumplir servicios, y en el cual quiero reconocer y agradecer a quienes trabajan en el transporte urbano de pasajeros. Porque, bueno, la actividad, a ellos cambiaron el día lunes, el feriado, porque la actividad es mucho menor, para atender la requisitoria de la sociedad, para atender la requisitoria de la gente. Así que ellos también, mi reconocimiento y mi agradecimiento, que en definitiva es el agradecimiento de la sociedad toda, porque, bueno, ese día se trabaja normal, y entonces les propusimos cambiar para el día lunes, así que ellos lo aceptaron, y hay que reconocer también esos gestos y agradecer el nombre, creo, de la sociedad toda, sobre todo quienes usan el servicio, porque las clases están, porque los trabajos en general todos trabajan, así que el agradecimiento. Así que, bueno, mañana solo trabajará servicios de emergencia y urgencia y el transporte urbano de pasajeros. Una feliz jornada para todos, así que a disfrutar este día de los municipios también. A disfrutar, esperemos que haga un día lindo como el de hoy, para que todos los funcionarios municipales puedan disfrutar de su día.